Oh, 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 hoy Hay lugares donde nunca sale el sol Donde la desesperanza y el dolor Son retransmitidas por televisión Hoy nacen bellas flores que jamás podrán crecer Y soñan y necesitan de tu mano para florecer Manas unidas por la vida para encontrar una salida Abracemos a la gente que necesita ayuda urgente Manas unidas contra el hambre para que tiren adelante Sonriamos a los niños que imploran tu cariño Manos unidas por la vida para encontrar una salida Abrazemos a la gente que necesita ayuda a un gente Manos unidas contra el hambre para que tiren adelante Sonriamos a los niños que imploran tu cariño Manos unidas es muy duro, no tendrá ningún futuro Comparte lo porque es uniente, ayudará tanta gente Manos unidas voluntarias, seamos almas solidarias Sonriamos a los niños que necesitan tu cariño Manos unidas planos jurídicas Manos unidas planos jurídicas 잖아요 ¡Gracias!